Escuela de la charquíada, querida escuela, con tu bandera y tu escudo luciendo bien. Los vecinos y la celiaquía. Yo me llamo Manuela, tengo 7 años, soy celíaca. En la clase estamos estudiando sobre los celíacos. Nosotros estamos estudiando porque estamos la primera vez y estamos estudiando sobre los celíacos y nosotras lo estamos contando sobre los celíacos. ¡Arción! El club de ciencias se llama Conca del gluten. El tema que estamos estudiando se llama los vecinos y la celiaquía. Nosotros en nuestra clase tenemos una amiga que es celíaca y no puede comer algunas cosas que nosotros sí podemos comer. Es una intolerancia permanente al gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo agresante. Es una hipótesis, los niños de primer año B pensamos que los vecinos no saben acerca de los celíacos. Pregunta 1, ¿saben usted qué es el celíaco? Pregunta 2, ¿escuchó alguna vez el celíaco? Pregunta 3, ¿le gustaría informarse acerca de este tema? La pregunta de los que sí saben lo que es el celíaco, 69, los que no saben, 38. Y los que escuchan hablar de celíacos, 101, y los que no escuchan, 49. Y los que le gustaría informarse acerca de este tema, 146. Los que no, 4. 4. La mayor cantidad de personas que no saben lo que es el celíaco. Muchas personas han escuchado los celíacos. 2, menos 4, quieren informarse acerca de este tema. Ahora que ya terminamos pensamos hacer otras cosas. Vamos a hacer una charla para los padres de... ...resentados. La doctora Conde va a venir, nos va a contar acerca de los celíacos. Bueno, estamos filmando. Así que, ¿cuántas personas encuestaron, Ulises? 250. Ah, bien. ¿Quién lo dijo? Yo. ¿Quién es de yo? ¿Cómo se llama yo? ¿Qué es? Acá tengo algo muy interesante. Cuéntame los resultados. Si, resultados o la encuesta. Decime. Pregunta 1. Pero ya dije esto. Claro, pero ahora das los mismos resultados. Esto. Sí. Ah, esto. Y esto ya. Bueno, contámelo. Hicimos una hipótesis Siga de una hipótesis, arranca de vuelta Es decir, hicimos una hipótesis Hicimos una hipótesis en la clase que estamos estudiando Corte Muy bien, pausa, pronto Escuela de la charquiada, querida escuela Con tu bandera y tu escudo luciendo bien Aquí vinieron mis padres y mis abuelos Y cuando tenga yo mis polluelos Quiero que vengan a ti también En ti encontré mi otra casa y segunda madre Y una cantidad de hermanos que extrañaré El día que llegue mi egreso y deba marcharme En mis retinas quiero llevarte Y en mi memoria te guardaré Charquiada rincón querido de mis vivencias Escuela nueve, entrañable de mi... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!